Los magos y los pastores, guirnaldas de vino y flores, el castillo, los soldados y Herodes muy enfadado, ¡qué bien lucen otra vez las figuras del Belén! A la ronda, ronda, mensaje de paz, a la ronda, ronda de la Navidad, a la ronda, ronda, en el establito, la Virgen presume de niño bonito. La Virgen y San José, las ovejas, que son bien, Pandeleta, Villancico, la vaquita y el gorrico, las estrellas y la luna, para que alumbre la cuna. A la ronda, ronda, mensaje de paz, a la ronda, ronda de la Navidad, a la ronda, ronda, en el establito, la Virgen presume de niño bonito. El caldero con las migas, tres lavanderas a migas, y tiritando de frío, bajo el puente pasa el río, las casitas con sus luces, y el niño Dios que reluce. A la ronda, ronda, mensaje de paz, a la ronda, ronda de la Navidad, a la ronda, ronda, en el establito, la Virgen presume de niño bonito. A la ronda, ronda, mensaje de paz, a la ronda, ronda de la Navidad, de la Navidad, de la Navidad.